Confundido me encontraba, sin saber a donde ir Sin poder ver la salida, y a punto de morir Aún no sé que pasaría, si no fuera por tu amor Oh Señor me perdonaste, siendo yo un pecador Tú mi Dios, llegaste justo a tiempo a mi vida Sacándome de las tinieblas Tú mi Dios, llegaste justo a tiempo a mi vida Sacándome de las tinieblas Una oportunidad me ha dado aunque no lo merecía Cuando ya sentía que poco a poco moría Pero llegaste tú en el que menos yo creía Rescatándome del mal que a mi alma robaría No viste el defecto, ni como me encontraba Ni la cantidad de heridas por la cual lloraba Llegaste hasta a mí, cuando a ti clamaba Y sin ponerme, pero tú mi vida rescatabas Me perdonaste y no dejaste que llegara muerte Fue tu misericordia y no fue cuestión de suerte Ahora te llevo en mi corazón y en mi mente Te prometo mi Señor que desde ahora voy a la parte Tú mi Dios, llegaste justo a tiempo a mi vida Sacándome de las tinieblas Tú mi Dios, llegaste justo a tiempo a mi vida Sacándome de las tinieblas Que nunca llegaría, fue lo que pensé Y mi alma dejaría que el mal se la robase Pero fue lo contrario y en mi pensar fracasé Porque tu plan es que yo tu palabra predicase Limpiaste, borraste todas imperfecciones Me encomendaste que cumpliese tus bellas misiones De predicar tu hermosa palabra en cada canción Y de llevar y enseñar tu verdad a todas naciones No pienso regresar a esa vida de placeres Donde lo que hacía no calmaba mis dolores Y decidido estoy cansado de tantos errores De ser tu siervo y contigo ser más que vencedores Confundido me encontraba Sin saber a dónde ir Sin poder ver la salida Y a punto de morir Aún no sé qué pasaría Si no fuera por tu amor Por el Señor me perdonaste Siendo yo un pecador Tú mi Dios, llegaste justo a tiempo a mi vida Sacándome de las tinieblas Tú mi Dios, llegaste justo a tiempo a mi vida Sacándome de las tinieblas Porque la paga del pecado es la muerte Pero tú me diste una oportunidad Aunque no lo merecía The soldier of Christ Dímelo Koji Nuevamente con la palabra cantada Josniel El soldado de Cristo Dímelo Koji